¿Qué es la estadística directiva? Lo más conocido son las tablas de frecuencia, básicamente la tabla de frecuencia que es, la idea es agrupar nuestros datos y ver cuantas observaciones de nuestra muestra caen en ese agrupamiento, ¿estamos? Ya, si la variable es cuantitativa, entonces nosotros agrupamos por intervalos, es decir, supongamos, edad, entonces tenemos la edad de los que estamos aquí presentes, de 20, no sé, 22, 23 hasta, ¿qué será? 40, digamos. Podríamos agrupar, podríamos agrupar de 5 en 5, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, por ejemplo. Entonces, esos son los intervalos, cuando la variable es cuantitativa. Cuando la variable es cualitativa, se cuenta cada elemento. Entonces, por ejemplo, la profesión. Tenemos 3 ingenierías estadísticas, 3 ingenierías sistemas, 2 economistas, etc. ¿Sí? Y, dependiendo de si la variable es cuantitativa, se muestra como un histograma, y si la variable es cualitativa, se muestra como un gráfico de barras. ¿Estamos? Bien. Entonces, la tabla de frecuencias, cuando la variable es numérica, para calcular tabla de frecuencias, vamos a usar la librería fdth. ¿Sí? fdth. El comando que se usa es el comando fdt. ¿Sí? Hay dos opciones. Le definimos el método por el cual calcula los intervalos. Esto aquí es interesante, porque normalmente, cuando se ve en las clases estadísticas, uno dice allá, listograma, ¿verdad? El listograma, intervalos, consecuenta, etc. Y se acabó. Pero resulta que hay una lógica detrás de la construcción de los intervalos. Hay algoritmos detrás de la construcción de los intervalos. El más usado es el Sturge. Pero hay otros más que se pueden usar. ¿Sí? Además, ustedes podrían definir directamente el intervalo. Es decir, ok, quiero comenzar, como en el ejemplo de hace un rato, comenzar en 20, terminar en 40, de 5 en 5. Tal como hacíamos el sec. ¿Se acuerdan? El comando sec que vimos ayer. Y este write es si la parte final del intervalo se incluye o no en el conteo. Ok. Entonces, aquí están los intervalos, básicamente. El límite inferior del primer intervalo al límite superior del primer intervalo. La frecuencia es el número de observaciones que caen en cada intervalo. Se construye la frecuencia relativa, que es el porcentaje de observaciones que caen en cada intervalo. Y la frecuencia relativa acumulada, que es, básicamente, ir acumulando esta frecuencia relativa desde cero acá arriba, o desde cero punto algo acá arriba, hasta uno al final. Entonces, vamos a calcular la tabla de frecuencias para la variable tiempo de servicio en segundos. Lo primero que debemos hacer es cargar la librería. FDTH. Entonces, vamos a cargar la librería. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Este es un mensaje que nos sale ahora. No sé si salió ayer algún mensaje parecido. Pero es un mensaje importante. Si no es un error, no es un error. Es un mensaje nada más. Fíjense lo que les dice. Hemos cargado de memoria el paquete FDTH y los siguientes objetos son enmascarados del paquete STATS. ¿Qué objetos? SD y VAR. ¿Qué significa eso? Significa que el paquete FDTH ya tiene o tiene en sus funciones un comando SD y un comando VAR. ¿Ok? Entonces, como nosotros estamos cargando el paquete FDTH, cuando pongamos SD algo, el SD que se va a ejecutar es el SD de FDTH. ¿Estamos? Es igual, si cuando pongamos VAR, el VAR que se va a ejecutar es el VAR de FDTH. ¿Ok? Si quisiéramos ejecutar el VAR del paquete STATS, o sea, el VAR normalito, ¿qué deberíamos hacer? STATS. STATS. VAR, ahí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque VAR... VAR está en dos paquetes, ¿sí ven? VAR está en el paquete FDTH. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál es el corolario de esto de aquí? De que importa el orden en el que ustedes cargan los paquetes. ¿Sí? Importa el orden, porque cada vez que ustedes cargan un paquete, ese paquete que es el último cargado, si tiene funciones igualitas que otros paquetes, que se llaman igual que otros paquetes, las es más caro. ¿Sí? Entonces, a veces es recomendable, si hay funciones que son muy repetidas, ustedes ponerle paquete de dos puntos a dos puntos y el nombre de la función. Para que si en algún momento están cargando otro paquete, no vaya a dañarse el script. ¿Está claro? ¿Debería ser la misma? ¿Debería ser la misma? Sí. Probablemente el paquete... La verdad es que no lo he utilizado. Siempre utilizo la varianza del stat. Probablemente el paquete FDTH da alguna otra cosa más. Pero puede pasar... Por ejemplo, el SELECT, el SELECT de DPLAYER, ¿verdad? O sea, SELECT hay en algunos otros paquetes. Porque SELECT es una palabra muy común, ¿no? Seleccionar. ¿Ya? En algún momento, en un curso, ustedes me preguntaron, oye, no me sale. Y yo, qué raro. Y dale, y dale, y dale. Tuvimos un ratito, ¿ya? Y hasta que dije, espera. Entonces, le puse DPLAYER, porque el SELECT es el paquete DPLAYER, per se. Dos puntos puntos SELECT, y ahí funcionó. Entonces, el error era que ellos habían cargado en otro orden. No recuerdo qué paquete era el que estaba dando con conflicto. ¿Sí? Y ya. Tú estabas ahí. No salía, no salía. Porque el SELECT de DPLAYER hace una cosa, y el SELECT del otro paquete hacía otra cosa. ¿Ya? Entonces, en el BAR, me imagino que no hay ningún problema. Pero en otras funciones, ahí sí puede haber problemas, como el caso que les dije. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si el BAR es un paquete, o sea, que haría como principal, si tenía principal, si tiene ningún nombre, el último paquete que se carga. El último paquete que se carga, sí. Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, ya hemos cargado el paquete. Para sacar la tabla de frecuencia, haríamos... Se me perdió el mouse. Ya, ahí está. Haríamos esto. Del data banco, vamos a calcular la tabla de frecuencia del tiempo de servicio en segundos. ¿Estamos? Fíjense que como acá estoy mandando una columna, acá pongo porcentaje, dólar porcentaje. ¿Estamos? Y BREAKS los de STURLS. ¿Sí? Y esta tabla de frecuencias, la grabo, ¿sí? La almaceno o la asigno al objeto TAP FRED. ¿Ok? Entonces, ejecutando eso, abajo debe crearse el objeto. Ah, perdón. Fíjense, fíjense que me da un error. Me dice, no puedo encontrar la función dólar entre porcentajes. ¿Sí? ¿Qué nos faltó cargar que utilizábamos ayer? La Madrid R. Esa faltó cargar. ¿Sí? Esa faltó cargar de lo que utilizábamos ayer, faltó cargar la librería Madrid R. Entonces, se ejecuta y ahora sí vuelvo a ejecutar esta parte. ¿A quién hace referencias a la librería? ¿En ese sentencia? A esto de aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya acá abajo está creada la... Perdón. Acá abajo está creada la tabla de frecuencias, ¿sí ven? ¿Estamos? ¿Sí? Madrid R. Está aquí. ¿Estamos? ¿Cuál es el nombre de ese emperador? Es un tipo de Python, también. En realidad, en realidad... Les cuento un poquito la historia. El Python, quizá muy normal, el mayor entre porcentajes, salió de esa librería. ¿Sí? Y justo esa librería salió cuando RStudio estaba... O Huxley estaba desarrollando el Tidiverso. Entonces, él dijo... Estaba acá en este emperador porque era algo que en la comunidad... Por ejemplo, venían las personas que solamente trabajaban en Python. Solamente trabajaban en Python. Y ahí, la programación es un poco más simple porque también es izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces, decían... No, porque no pasa programar en Python porque tú no lees así y lo va a hablar. Entonces, era como que algo que en la comunidad de la gente que programa en R se venía pensando. Entonces, viene esta persona que es una mujer que hace la librería de Madrid R. Los que estaban haciendo el Tidiverso dijeron que estaba acá. Nos vamos a implementar ese Python, ¿verdad? Acá. Entonces, pusieron la función de ella y la incluyeron dentro de la librería Tidiverso. ¿Sí? Pero solamente ellos incluyeron el porcentaje mayor porcentaje. No incluyeron las otras. Entonces, para incluir los otros Python hay que cargar la librería. ¿Ok? ¿Por qué? Que aquí envíamos una columna en el Python. Todo el secretario se va. ¿Por qué? Ya, a ver Hay una pregunta de ¿Por qué o cuándo usar? ¿Cuándo usar este? ¿Cuándo usar Este pipe con dólar O cuándo usar el pipe El otro que vimos ayer Este de aquí Se lo usa Cuando El comando siguiente Recibe un data frame ¿Sí? Y este de acá se usa Cuando el comando siguiente Recibe una columna O un vector ¿Ok? Entonces veamos Veamos la ayuda de FDTH ¿Sí? FDTH, perdón Veamos la ayuda de ese comando ¿Estamos? Si vemos la ayuda de ese comando Lo voy a hacer que se... Entonces fíjense que le dice aquí Que recibe un vector O en este caso Si recibe un data frame ¿Sí? Pero normalmente Él recibe un vector Porque él Esa columna O ese vector De esa columna Saca los intervalos ¿Sí? Para otras variables No habría como sacar La tabla de frecuencias O sea, si quieres N tabla de frecuencias Con N variables Tendrías que sacarla Con cada... O podrías hacer Hoy día vamos a aprender Unas funciones map Que servirían Para ese caso Este... ¿Por qué? ¿Por qué entonces Nosotros acá Si... 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 Si usamos el pack normal? Porque filter Lo que recibe filter Es un data frame ¿Sí? ¿Estamos? Lo que recibe groupby También es un data frame O sea, la ayuda de group Vamos a poner ayuda de filter Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia De ese pipe Al ubicarlo Al final Al final de la sentencia Que sabemos Que vamos a mostrar La pantalla ¿Cuál es la diferencia En la que la pongas primero? ¿Cómo se me hace? ¿Cómo? O sea, mira El porcentaje A mayor porcentaje Cuando queremos visualizar El resumen Lo pones al final Y al final Pones vivo ¿Cuál es la diferencia Cuando lo pones en cambio Dentro de la sentencia? O sea, ¿cuál es la diferencia Entre ponerlo dentro O ponerlo afuera? Ya ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo funciona el pipe? Bueno, antes de eso La ayuda de filter Fíjense que filter hay En el paquete dplayer Y en el paquete stats ¿Sí ven? Nosotros estamos utilizando El filter del paquete dplayer El filter Del paquete dplayer Aquí les dice Recibe un tibol ¿Sí? ¿Ok? O todo lo que se puede Transformar en tibol Con este comando Que sería un data frame O un data table Que son básicamente Tipos de data frame ¿Sí ven? Entonces En realidad La sentencia La sentencia de filter Debería ser así Filter Del data banco Y aquí le pondrían La sucursal 62 ¿Sí? Esa es la sentencia real ¿Sí? ¿Ok? Déjenme Exacto Esta es la sentencia real Y luego diría Ok Con eso de ahí Yo voy a hacer un Summarize At ¿Sí? Uy Ahí Summarize at Y con eso Pondría todo esto de acá Bien Esa es la sentencia real Que se está ejecutando En el pipe anterior Ah ya Y como quiero verlo Todo en RStudio Aquí un Un view Ok Esa es la sentencia real Que se está ejecutando Entonces si se dan cuenta Filter Filter Aquí recibe ¿Qué? Un data frame ¿Sí? Summarize At Recibe ¿Qué? Aquí Un data frame ¿Sí? Y view Recibe Un data frame ¿Sí? Entonces en lugar de hacerlo así Que sería como se escribiría Normalmente ¿Ya? Lo que se hace es Vamos a partir del data banco Y cuando le digo Pipe Normal Lo que estoy diciendo es que Todo este data banco Va a ser La primera El primer El primer dato Del siguiente comando Entonces va a coger Filter del data banco ¿Estamos? Sucursal 62 Entonces Y acá otra vez el pipe Lo que estoy diciendo es que Este resultado Todo ese resultado Va a ser La primera El primer parámetro Del group by ¿Sí ven? Y después Otro pipe Significa que todo este resultado Va a ser el primer parámetro Del sumerize ¿Sí ven? Con el pipe Yo estoy enviando Estoy ejecutando Lo que está A la izquierda Y eso de ahí Lo envío Como primer parámetro Del siguiente comando Esa es la idea del pipe ¿Está claro? Fíjense que acá Acá me faltó todavía Poner A este filter Yo debería hacerle A un Un group by Entonces La idea O cual es Aquí está Tienen filter De la sucursal De eso filtrado Van a hacer un group by Por transacción Y satisfacción Y con ese Data frame agrupado Van a calcular Estas estadísticas Descriptivas Y con eso ahí Van a mostrarlo En el estudio Les comparen Esta forma De programación Con la de acá arriba ¿Cuál creen que es? La de arriba La de arriba Es más entendible ¿Verdad? Sí Es más Aquí tuve errores No sé ¿Qué error tuve? Aquí Ahí está ¿Sí ven que es el mismo resultado? ¿Está claro? Es el mismo resultado Que lo que hicimos Hace un ratito Pero La diferencia Es que Y siempre pensando En que Ustedes ahorita Probablemente lo entienden Cuando lo están programando Y lo revisan El siguiente día Lo entenderán Porque Se acuerdan De lo que estaban pensando En ese momento Pero Si hay otra persona O ustedes mismos Después de algunos meses Que quieren Entender esto de aquí Tienen que ver Chuta ¿Qué carajo Hice aquí? Allá A ver ¿Cuál es lo último? Ah Ok Aquí primero Esto es lo primero que hago Hago el filtro Y después Etcétera ¿Sí ven? Mientras que acá Es rápido Ah ya Entonces con el atabanco Primero filtro Después hago una agrupación Luego calculo estadísticas descriptivas Y lo muestro Y se fue ¿Sí? Ok Es que depende Porque muchas Esto de aquí es como que La programación normalita ¿No? Pero ya muchos Como Python Como algunos lenguajes Ya más Más actuales Están trabajando más así Ok Bien Entonces Regresando A La A La A la A la tabla de frecuencias ¿Sí? Regresando a la tabla de frecuencias Entonces Vamos a ver Allá Antes de Visualizar Fíjense que ¿Qué les dice Que es la tabla de frecuencias? Es una lista De dos Dos vagones Dos objetos ¿Ok? Yo podría darle click Aquí en la flechita En la flechita Esta azul O celeste ¿Sí? Para ver Que tiene ¿Ok? O podría Coger y decir Bueno Quiero ver Que tiene Vamos a poner Un STR De De la De la Ahí 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 sí Ya Entonces si ven Hago un STR De la tabla de frecuencias Y que me dice Que tiene Esto de aquí Tiene El primer vagón ¿Sí? Tiene el nombre Tiene el nombre Y es un DataFrame Correcto El segundo vagón Tiene el nombre Breaks Y que es Un vector Un vector Este name Significa ¿Se acuerdan que les dije Que los vectores Pueden tener nombre? Significa que a cada Posición del vector Le puso un nombre ¿Sí? Pero es un vector ¿Estamos? Este Entonces El DataFrame Table ¿Qué tiene? Tiene Clase Tiene Una columna F Una columna RF RF Porcentaje CF Y CF Porcentaje ¿Qué es eso? La clase Es el intervalo ¿Verdad? La F La frecuencia RF La frecuencia Relativa La frecuencia Relativa En porcentaje La frecuencia Acumulada Y la frecuencia Acumulada En porcentaje ¿Estamos? Ok Si damos Si damos Directamente Si damos Directamente Eh Tabla de frecuencia Así Y lo mostramos En pantalla Nos 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 da Ese resultado Esa es la tabla De frecuencias Que ha calculado R Si Si Doy tabla De frecuencia Directo En pantalla Y ese es el resultado Pero Pero Si nosotros Quisiéramos Si nosotros Quisiéramos Exportar A Excel Por ejemplo ¿Qué deberíamos Exportar? Deberíamos exportar La tabla O sea Deberíamos exportar No el objeto De tabla de frecuencia Porque probablemente Nos va a dar error Sino que deberíamos Sino que deberíamos exportar Table de frecuencia Dollar T ¿Estamos? ¿Está claro? Si Es decir En otras palabras Cuando ustedes Cuando ustedes Hacen esto Demostrar el objeto En R Cada tipo De objeto Tiene Una forma De imprimirse En pantalla ¿Ya? Entonces Si bien este objeto Tiene dos Es un vagón De dos Este Se me dañó El mouse Déjame hacerlo por acá Ok Este es un vagón De dos O un tren De dos vagones ¿Verdad? ¿Correcto? Si bien El objeto Es eso Al imprimirse En pantalla Solo se muestra El primer objeto ¿Está claro? Pero eso no significa Que eso sea Que eso sea Todo 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 el objeto Entonces Cuando ustedes Lo exportan Por ejemplo A Excel ¿Si? Ustedes van a Podrían pensar Que esto aquí Es un data frame Pero no Es una lista Y cuando lo exportan A Excel Les va a dar un error Si les llega A pasar ese caso Vean la estructura Si vean la estructura Porque puede ser Que en la pantalla Se muestre Como este de aquí Pero internamente Tiene más cosas ¿Está claro? De los límites Lo aplicamos a los mismos Si ¿Es posible que yo Pueda definir eso Sí Eso que ustedes Vamos a hacer después Ahí En la lista Nosotros accedemos A lo que es La tabla de frecuencia Si en el caso De que yo Por ejemplo Quisiera coger El límite de clase ¿Es posible Volverle a poner El dólar Y ponerle Clash ¿Sí? ¿Sí? Y los de acá Solo esa columna Solo esa columna Exacto ¿Sí? Ok Entonces para Para seguir Entonces Básicamente Fíjense que si yo Le pongo aquí Dólar ¿Sí? Él me dice Una tabla Si ven que El RStudio Les dice Que es este Ahí hay como Una matriz Una tablita El RStudio Le está diciendo Que eso es un data frame O Puedo coger los breaks ¿Estamos? Entonces si yo quiero exportar Esto a Excel Debería exportar Eso de ahí Nada más Que esto si Es un data frame ¿Ok? Los breaks Son Es un vector Lo que te dice Dónde comienza Dónde termina El ancho El intervalo Y Si Si El límite Superior Está incluido O no en el intervalo ¿Ok? Y lo que Preguntaba a su compañero Es que Digamos que yo quiero Del Del table ¿Verdad? El table es un data frame Yo en el data frame Puedo acceder a las columnas También con el dólar O sea Yo solamente quiero la columna Class limits Y ahí está ¿Si ven? Ok